Atención, por favor escuche esto. Hoy es un día en el cual usted especialmente necesita hacer algo por el corazón de Jesús, por Dios. Hoy el corazón de Jesús le necesita para reparar especialmente las injurias que le han cometido. Por favor escuche este video hasta el final y mire lo que Dios espera de usted. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Primero, déjeme recordarle que justamente este día, que es de cierta forma la base de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, él mismo necesita de usted algo, que se reparen las injurias que son cometidas en contra de él. Especialmente hoy, comulgar, adorar el Santísimo Sacramento son dos cosas importantísimas que se tiene que hacer el día de hoy. Además de eso, por favor, aprovecho para decirle porque ya mañana, al fin, llega el gran día y no se olvide que vamos a hacer un video especial desde ahí mismo. Yo le quiero mostrar cómo es el lugar, cómo son las cosas realmente. Por favor, espero que nos pueda acompañar. Mañana a la hora de siempre va a salir el video desde Paralimonial. Así que, por favor, no se olvide, súper, súper importante, de inscribir su nombre aquí en la tarjeta que aparece aquí o en el primer enlace en azul debajo de este video. Si usted ya está en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, no sé, tranquilo, porque ya estamos llevando, de hecho, sus nombres para allá. Pero si usted todavía no lo está, no se olvide, por favor, de escribir su carta para el corazón de Jesús y de acercarse muchísimo más a él. ¿Ya? Bueno, ¿por qué es tan importante? Ah, y perdón, solamente es muy importante, no se olvide también, por favor, de llamar a los números que aparecen en pantalla para inscribirse en la campaña. Y también para que le lleguen estas estampas del corazón de Jesús y el portapromesas, esto solo por junio, ¿no? No se olvide, donde están todas las promesas del corazón de Jesús, que nos recuerdan los cercanos que nosotros debemos estar a este divino corazón. Bueno, ¿por qué es tan importante que hoy llegamos a algo? Porque el día de hoy, de cierta forma, es la referencia, el punto de referencia para toda la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es Corpus Christi, ¿no? Bueno, y es muy bonito porque, como decía un súper santo mexicano, San José María Robles VIII, tal vez he escuchado de él, el corazón de Jesús es un corazón eucarístico. Cuando usted está recibiendo, cuando usted recibe la Eucaristía, de cierta forma, está recibiendo al corazón de Jesús. Entonces, no se olvide, por favor, de tener súper, súper presente eso. Mire usted, esta es una carta que le escribe Sor Margarita María, obviamente, la entonces Sor Margarita, hoy Santa Margarita, ¿no? A una amiga suya que es la señora Ducret, que es una ursulina, dice aquí. Bueno, resulta que le dice y le menciona cómo se puede celebrar bien la fiesta del Santísimo Sacramento, la fiesta del Santísimo Sacramento que, sobre todo, hoy tomamos en cuenta. Pedid dice, esto le dice, este es el consejo que da, este es el consejo que le da Santa Margarita, pero nada atribuyáis a mis indignas oraciones en todo lo que va a decir. Porque, en verdad, ¿qué? Siendo tan mala religiosa como soy. Qué curioso, ¿no? Porque Santa Margarita, varias veces hemos hablado de esto, Santa Margarita dice, yo soy tan mala religiosa. Y, a veces, cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, decimos, sí, yo soy un buen católico. Ayer hablábamos de la tibieza. Y todos nosotros nos consideramos generalmente, sí, no, yo soy buen católico. Yo no he matado, no he robado. Entonces, estoy bien, voy para el cielo fácilmente. Ella dice, yo que soy tan mala religiosa, dése cuenta. Son más propias, dice, porque, en verdad, que siendo tan mala religiosa como soy, son más propias para detener el curso de las misericordias de Dios que para atraerlas. Dice ella misma, de sí misma. Yo más bien espanto al corazón de Jesús con las cosas que hago. Pedir, dice, su bondad, que me convierta a su santo amor en esta gran fiesta del Santísimo Sacramento, de amor que constituye todo mi contento, mi devoción y mis delicias. Dese cuenta, la fiesta del Santísimo Sacramento, el Corpus Christi, no es cualquier fiesta, sino es una fiesta en la cual nosotros tenemos que acercarnos especialmente al amor de Dios. Por eso le decía, seguro, comunión, adoración del Santísimo Sacramento, es muy importante hacerlo. No debemos omitir cosa alguna que pueda redundar en su honor, el día de hoy sobre todo, todo lo que pueda redundar en su honor. Es decir, bueno, comulgar y adorar el Santísimo Sacramento al menos, seguro. Pero hacer alguna lectura piadosa, hacer, bueno, compartir este video también con todas las personas que pueda. Hacer algo para que el amor de Dios siga creciendo. Hoy que es la fiesta del Corpus Christi, eso es súper importante. ¿No? Ah, y de hecho, no se olvide, por favor, de llamar a los números que aparecen en pantalla para pedir estas estampas. Es algo también importante. Usted puede tener, pues, estas estampas como recuerdo de la fiesta del Corpus Christi. También. O sea, la idea es que todo lo que usted pueda hacer de especial en este día, lo haga. Y también inscribirse. Ya mañana vamos a parar el emonial. Insisto en esto. Porque quiero realmente que su nombre esté ahí. No se olvide, por favor, de ponerlo. Y pídale, escríbale al corazón de Jesús lo que usted necesite. Que vamos a ir justamente, y estamos de aquí, no estamos tan lejos. Vamos a ir ya con las peticiones para allá. Bueno. Dice, pero dirigís también por mí, os ruego. Ah, perdón, me salté aquí un poco. Dice, no debemos omitir cosa alguna que pueda redundar en su honor, procurando, durante esta santa octava, reparar con nuestros homenajes y adoraciones las injurias que en él recibe, así que de los infieles como de los malos cristianos. ¿Por qué? Y eso debemos tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Es una cosa también central e importante de la devoción al sagrado corazón de Jesús. Que el corazón de Jesús es ofendido, no solo por los infieles, por los paganos, por la gente que no cree. No. Es también ofendida por los malos cristianos. Yo estoy seguro de que, digamos, un infiel, un ateo, no ve estos videos. Sería algo extraño. Puede ser, pero sería algo extraño. Ahora, católicos tibios, habemos muchos. Entonces, también eso lastima mucho. Las tibiezas lastiman mucho al sagrado corazón de Jesús. Las tibiezas lastiman mucho a Cristo sacramentado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomarnos en serio su existencia y hacer algo por él. Siempre, siempre que podamos. Es muy importante eso. No os olvidaré, dice, en su presencia y haré la novena que pedís. Y es algo importante de rezar los unos por los otros. Usted reza por mí y yo rezo por ustedes. Es muy importante. Pero dirigí también, por mí, os lo ruego, algunas oraciones particulares en presencia de este adorable sacramento, pidiéndole que a mí y a todos los corazones capaces de amarle, nos conceda su santo amor y que me enseñe a llevar bien su cruz. Y eso es muy importante. Usted ya pensó, a veces nosotros damos regalos superfluos, ¿no? O damos algún detalle, no sé. Pero, ¿qué tal ese detalle? ¿Usted cuántas veces le ha llegado un mensaje a su WhatsApp diciendo, hola, estoy rezando por ti frente al Santísimo Sacramento? Bueno, ahí usted tiene. Hay alguna persona, y esa es una buena práctica y de corazón se lo digo. ¿Usted tiene alguna persona a la cual, más bien dicho, usted le quiere hacer algún bien? ¿Hay alguna persona que de pronto usted se ha alejado o a quien usted le quiere demostrar realmente su afecto? Vaya al Santísimo Sacramento. Reza especialmente por él y dígaselo, porque eso es bonito. Si estoy rezando especialmente por ti en el Santísimo Sacramento, y para que te hagas santo, para que te acerques al corazón de Jesús, eso es hacer apostolado. Eso es ser apóstol del corazón de Jesús, como las familias del corazón de Jesús, que aprovecho nuevamente para decir, no se olvide que estamos viendo el día de mañana a Pará Elemonial, inscriba su nombre aquí o llame a los números que aparecen en pantalla para que sea parte de esta campaña. ¿Sí? Entonces, es realmente así de importante. Bueno, y sobre todo, una buena petición, que tengamos la gracia de llevar bien su cruz. Es esta un tesoro inestimable, inestimable y tan precioso, que nunca me juzgo más feliz que cuando me favorece con algún sufrimiento. ¿Quién es la santidad, no? Que es tan bonito, es tan maravilloso, tan inestimable la oración, que nunca me juzgo más feliz que cuando me favorece con algún sufrimiento. ¿Por qué? Porque los sufrimientos me permiten ofrecer algo a Dios. Usted también ofrezca, es natural. Ofrezca usted también las maravillas, las glorias del Santísimo Sacramento. O sea, ofrezcale al Santísimo Sacramento esas penas, esas tristezas que tenga, para purificarnos más. Pida también por mí, yo voy a pedir por usted. Es decir, esto tiene que ser así como es el canal del corazón de Jesús, las familias del corazón de Jesús. Realmente tenemos que unirnos cada vez más en oración, todos por todos. Porque todos necesitamos oraciones. Dice, oh Dios mío, cuán dulce es, mire qué bonito es esto, cuán dulce es, mi querida señora, para una buena religiosa, estar siempre enclavada en su cruz con su esposo crucificado. Y eso también eso aplica para todos los cristianos, ¿no? Cuán bueno es como cristiano, imagínense, si nosotros nos decimos cristianos, si nosotros nos decimos católicos, ¿hay algo más hermoso que estar clavado en la cruz de nuestro Señor? Él está ahí por nosotros, Él está ahí por usted. ¿Habrá algo más hermoso que compartir la cruz con Él? Es duro, claro que es duro. Nuestro Señor no estuvo riendo mientras cargaba la cruz. Lloró sangre en Getsemaní. ¿Será que nosotros debemos estar felices? No, tenemos que cargar la cruz, pero no hay nada más hermoso porque esa cruz nos lleva al cielo. Y termina la carta diciendo, en el amor de su sagrado corazón, soy todo vuestra, soy toda vuestra, dice Santa Margarita, yo le digo en el amor y en el sagrado corazón de Jesús, yo soy todo suyo también. Y me alegra, de hecho, que bueno, es un esfuerzo fuerte, pero vale muchísimo la pena hacer un video diario y le agradezco mucho a las familias del corazón de Jesús porque este apostolado es importante, es difícil de hacer, realmente es difícil de hacer. Usted ya se imagina, pero gracias a personas que nos ayudan, como usted, podemos seguir adelante. No se olvide, por favor, que usted también puede hacer algo por el corazón de Jesús. No, no, todo el mundo puede ponerse a hacer así, lecturas, apostolado, etcétera, etcétera. Pero sí puede ayudar. Por favor, llame a los números que aparecen en pantalla, pidiendo estas imágenes, que estas imágenes le lleguen, que le llegue también su portapromesas, su recuerdo de junio de este año. Y por favor, no se olviden de inscribirse en la tarjeta que aparece aquí, el primer enlace en azul, debajo de este video, que ya mañana vamos a parar el emonial. Y por favor, esté súper pendiente. A la hora de siempre vamos a pasar el video. Espero yo transmitirlo desde allá. Le ruego oraciones para que nada salga mal, porque siempre cualquier cosa puede salir mal. Y realmente va a ser algo muy importante, que nosotros podamos estar ahí, compartir, relacionarnos cada vez más y mejor con el sagrado corazón de Jesús. No se olvide, por favor, entonces, de inscribirse. Que Nuestra Señora le bendiga, que el sagrado corazón de Jesús le proteja de manera muy especial. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y estos videos que aparecen aquí son de gran provecho para su vida espiritual. Por favor, véalos y sígase adentrando en las grandes, grandes, grandes maravillas que nos tiene el sagrado corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga y si ella permite, nos vemos el día de mañana.